Buenas tardes, vamos a las 60 de 365, ya solo nos faltan 305 para cumplir el reto. Bueno, vamos a ello. Esta poesía, ahora que estamos en estos tiempos de guerra, los niños, los hermanos, pues va a dedicar a mi hermano menor. Y vamos a ver qué todo es hoy. Queda guardada en mi memoria hasta la más mínima historia que a tu lado compartí. Mil recuerdos de la infancia que están grabados en mi mente y que me encanta revivir. Era causante de mis temores, eso que sienten los mayores por ese hermano menor. Fui tu guardián, tu policía, tu compañero y tu guía, y tu ángel protector. Vivimos mil historias y fantasías, incontables correrías, a guardar ellas mejor. Fuimos conductores suicidas, jugando a las carreras sobre nuestro carretón. Inventores, vendedores, fabricantes de robots, futbolistas, carpinteros, exploradores y montañeros. Y con botes de hojalata hacíamos una procesión. Éramos dos altas sequías de cuidado. Para mí era mi enano, ahora más alto que yo. Era mi enemigo en nuestra guerra, aún recuerdo aquellas piedras con las que te escalabré. Yo era el que siempre te cuidaba, y aquel que pronunciaba, si te atreves, tócale. Tantos juegos, tantas risas, aquí no pueden coger. Hoy recordé aquellos días, y para ti, hermano menor, me arranqué esta poesía del fondo de mi corazón. Bueno, espero que os haya gustado, y nada, nos vemos mañana. Saludos. Saludos. Saludos.